Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como sólo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel. ¡Suscríbete al canal! Siente en tu interior. Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como tú sabes hacer. ¿Le ha permitido conseguir otra perspectiva para ver la realidad? Hombre, yo he vuelto a casa. Yo soy juez de origen y estuve 20 años en la judicatura. Me he pasado casi otros 20 años en la política y ahora vuelvo a casa, que es la judicatura. Porque la judicatura para mí es algo que está vinculado a que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos han sido jueces. Por lo tanto, no vuelvo a un sitio desconocido, sino vuelvo a mi casa inicial. En la que, por cierto, me están tratando muy bien. Yo tenía un poco de recelo de pensar que después de haber estado tantos años en la política, pudiera despertar suspicacias entre los compañeros. Y todo lo contrario, se han portado excelente y lo estoy pasando muy bien. Y desde luego, mucho mejor que como alcalde. Eso hay que decirlo con claridad. 12 años son muchos. Y estos 12 años de alcalde, ¿no? Y 25 en política, prácticamente. En política, 20. 20. 20, 20. Y ahora voy a desempatar a favor de la judicatura. Si Dios quiere, aguanto unos años. Y no le dan ganas de saltar a la barrera viendo este año tan convulso que ha habido en política, con tantas convocatorias electorales dentro del Partido Socialista, también tantos problemas, tantas fricciones. Yo soy ex de casi todo, porque prácticamente he tenido todos los trabajos políticos imaginables. Pero la primera virtud que tenemos que tener los ex es cuando te vas, decir adiós y no estorbar. Y por lo tanto, yo, igual que en un momento determinado, dejé la política general y me vine de candidato a la alcaldía de Zaragoza, cambié de rumbo, pues en este caso es otro cambio de rumbo en lo que no me gusta mirar atrás, ni enfadarme por las cosas que eventualmente no estaría de acuerdo, ni presumir de las que hicimos todos juntos. Lo mejor es un tiempo que está ahí. Es verdad que la historia, la pequeña historia, será quien valore correctamente el trabajo que hemos hecho. Pero en mi caso es que tuve un equipo excepcional, con lo cual el trabajo fue muy fácil. En esta época en la que se busca a tantas personas con trayectoria y con experiencia política, pues para aconsejar, para que den su opinión sobre cómo ven la realidad actual, con todos los retos que hay por delante y que son enormes, sobre todo dentro de la socialdemocracia, ¿a usted le gustaría que se contase con su opinión para los nuevos cambios que se están proyectando? Hombre, lo primero que te comentaría es que son malos tiempos para la política. Yo cuando me fui para volver a la judicatera nunca pensé que me iba tan oportunamente, porque la política se ha convertido en un oficio impracticable, en que no hay más que descalificaciones, falta de talento, que es la política en general. Y muchas cosas más del conjunto de la sociedad, porque los políticos no nacen espontáneamente, nacen en un clima social determinado, de deterioro manifiesto de las instituciones. Sinceramente para la vida política activa yo no tengo ni edad ni ganas, pero es también cierto que las cosas que sé, si alguien me pregunta, y le doy mi opinión, encantado, opiniones las que quieran, cargos ninguno, ese es el resumen de mi posición. Pero es verdad que no hay más rebelde, si lo solicita alguien de buena voluntad, que echarle una mano, porque las cosas están muy mal, sinceramente están muy mal. Todas las mañanas cuando veo lo que le está pasando a mis compañeros digo, madre mía, qué bien se está en la audiencia provincial de Zaragoza, al margen de todo ese tipo de conflictos. ¿Qué cree que es más necesario en el caso de sus compañeros y del partido? ¿Encontrar a una persona que es lo que se está debatiendo actualmente o un proyecto de país? Yo ya no soy del PSOE, no soy de ningún partido. Dejó la militancia. Es automático porque la Constitución, el artículo 127 prohibió a los jueces ser. Pero bueno, de corazón lo tiene. Sí, de voto se sigo siendo, nadie me prohíbe poder votar. Yo tengo muy buena opinión de Susana, siempre he tenido, porque me recordaba a Felipe González joven, con la característica fundamental de que son capaces de hablar de cosas complejas de un modo que les entiende casi todo el mundo. Felipe y Susana estaban siguiendo esa línea, no parte de la premisa de quien la ve o quien la escucha es tonto, sino que parte de la premisa mucho más acertada que la gente es inteligente y preparada, y que por tanto simplemente hay que huir del lenguaje especializado, pero se puede analizar cosas complejas. Tiene esa virtud y tiene también una enorme capacidad de organización. Y por tanto a mí me parecería que sería una buena candidata. Pero puede haber otros, puede irse a un mecanismo de gente absolutamente nueva. A mí me da miedo, sinceramente, probar otra vez con los chicos y las chicas jóvenes. Yo diría, no, pasaros primero un par de años de alcalde o de mostrar, como un autónomo o en un puesto de verdadera relevancia pública, de mostrar vuestros conocimientos y vuestra capacidad y habilidad para el ejercicio de la política, pero en blanco, como quien abre un melón sin ninguna referencia sobre el vaso, salir dulce o no. Es decir, yo creo que experimentos, como dice el tópico, con gaseosa. Y no creo que la solución sea buscar a alguien nuevo ajeno a toda la práctica política del revés. Hace falta a las personas con una cierta experiencia. No tanta como yo, pero con una cierta experiencia. ¿Cree que es el caso de lo que ha sucedido con Pedro Sánchez? Yo creo que Pedro Sánchez... Hay dos problemas. Primero, que efectivamente intentó aliarse con Podemos y con la abstención de Esquerra para lograr la presidencia del gobierno. Bueno, y eso muchos opinábamos que era un disparate, que ya se enseñó en Cataluña y el PSC ha desaparecido. Los tripartitos de izquierdas ya están ensayados. ¿Usted lo ensayó más o menos en Zaragoza? Con la diferencia que no forma parte del gobierno, que es que no es una pequeña matiz. El gobierno no estaba, ¿no? Bueno, además que en mi época no existía en Podemos. Había Chunta y con Chunta sí que había gobernado y muy a gusto, además, en su momento. Y también con el partido de mi amigo José Ángel Viel, también ha gobernado, ha gobernado con prácticamente todos. Hasta el PP no me votó en contra de unos presupuestos que yo he tenido, pero siempre distinguiendo lo que es el gobierno de lo que no es el gobierno. Y yo creo que al gobierno, si te centras con ese tipo de aliados, el resultado es que tu electora tradicional, que es de centro izquierda, no es de izquierdas, te corre el riso de abandonarte. Y ese es el... Y después, los hechos son los hechos. Y eso estuvo en los pésimos resultados electorales. En esas condiciones, lo normal y lo que se hacía siempre, tradicionalmente, lo hizo Rubalcaba y lo ha hecho tanta gente, es presentar la dimisión porque se ha evidenciado que no tiene capacidad para lograr esa mayoría. Por lo tanto, hay un problema de perfil electoral y un problema más de fondo, que es si se convierte al izquierdismo, que tiene fuerza entre la militancia, pero no tanto entre los votantes. Los votantes es centro izquierda, jamás izquierda. De cara al futuro, no solo las personas, sino lo fundamental será tener un proyecto de país y saber transmitirlo, porque quizá uno de los problemas más graves que puede estar teniendo el Partido Socialista es hacer llegar ese mensaje. Comentaba que Susana Díaz es una persona que transmite de forma sencilla lo que quiere decir. En esta línea se está trabajando ahora. ¿Cuáles cree que son los principales retos que tiene el partido? Evidentemente, la reforma de la Constitución es el tema central. Pero claro, hay que decir qué reformas y para qué esas reformas. Y hay que contarlo todo el día. Podría ser muy largo y poner muchos ejemplos, pero es más obvio. Modelo federal. Bien, ¿en qué consiste? Se ha tratado de explicar realmente a alguien qué tipo de articulación supone eso, qué límites tiene el federalismo, con qué características, con qué alianzas políticas, porque cambiar el modelo de Estado es obvio que no lo puedes hacer porque a ti te divierta. Ni siquiera lo puede hacer una izquierda que consiguiera más votos que la derecha, sino que tenemos que seguir el ejemplo de la propia Constitución del 78, de hecho, que no fue una Constitución de nadie en concreto, sino que todo el mundo participó y logró un consenso manifiesto. Si eso no deja claro que sin ese tipo de alianzas no tiene sentido intentarlo, porque el resultado sería negativo, pues bueno, eso es difícil. Esto hay que contarlo y a través de lo contar todos los días a los militantes y, desde luego, al conjunto de los ciudadanos. Sirve para esto. Y va a tener estos límites. Y va a tener las características de garantizar la solidaridad. Un punto. Dos, es obvio que no se puede hacer del tema económico el único punto de vista de la política. Es claro que hay que intentar constitucionalizar los derechos sociales. Estoy pensando el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la prestación de servicios sociales. Todo eso tiene que estar en la Constitución, no de manera genérica, sino especialmente tutelada. Esto es un tecnicismo jurídico, pero lo aclaro. Que, en definitiva, tú puedas reclamarlo ante los tribunales. No solamente un principio teórico de, oh, todos tienen derecho a la vivienda y se queda en mera retórica vacía de contenido. No, no. Tiene que ser derechos que tú tengas la posibilidad de que, si no te lo conceden las administraciones correspondientes, te dirijas a los tribunales para que los tribunales afirmen tu derecho. Y, por lo tanto, reorientar las políticas de las administraciones porque hay derechos subjetivos. Eso, segundo punto, te lo pongo como otro de los muchos ejemplos. Pero, en realidad, yo tengo un catálogo de hasta 11 reformas constitucionales que su día hice una conferencia. Peticito los dos, que me parecen más obvios y que pueden ilustrar mejor el tipo de trabajo político que yo creo que le corresponde ahora a los socialistas. Que no es imponer su programa, sino lograr consensos a nivel nacional. Susana también para eso es una persona adecuada. Yo creo que podría, tiene capacidad para llevar acuerdos. Esos consensos son muy complicados. Lo parecen muy complicados, especialmente entre la izquierda. ¿Por qué está resultando tan difícil, especialmente con las nuevas formaciones, con Podemos a nivel nacional, aquí también en Aragón? Vemos una fricción constante que no consigue que políticas que en muchos puntos existen en común no se desarrollen por falta de acuerdo. Sí, hay dos tipos de problemas. Además, algunos se pueden basar sin duda en una política de unificar la izquierda. Estoy pensando en derecho a la salud, derecho a la educación. Es decir, hay materias en las que objetivamente la izquierda converge. Y por lo tanto, los sensatos que actuará de manera conjunta. Pero bueno, las cuestiones de este Estado, reitero mi posición, no puede ser una cuestión de la izquierda. Tiene que ser del conjunto de la nación española o al menos de la mayor parte posible de representantes. Que si se quede fuera una formación separatista, por ejemplo, sería normal. Porque eso es el núcleo de su posición. Pero en todo lo demás hay que buscar un acuerdo. Lo que se reforme, se tiene que reformar con acuerdo de todos los grandes partidos. Esa es un lugar, Podemos. Hombre, Podemos lo que pasa es que aprovechando la situación realmente complicada del Partido Socialista, hay un sector dentro de Podemos que quiere llevarse la socialdemocracia para ella. Que quiere simplemente sustituir al PSOE. Pero han mirado mucho, ¿no?, de los inicios comunistas hacia la socialdemocracia. Hay de todo. Pero desde el núcleo más peligroso desde el punto de vista de los socialistas son los moderados. Que ganara el Errejón, por ejemplo, sería un desastre para un partido como el socialista. Mejor que gana Pablo Iglesias, que es mucho más sectario, que tiene una clientela fija y determinada, menguente, en mi opinión. Pero es verdad que se intenta robar la cartera. Ese es el único misterio que hay. No hay otra cosa, porque por lo demás, en cuanto a las demagogias, son como las de Trump. Las dicen por decir, pero saben que es imposible. Se miente por mentir. Lo que llaman el populismo, no se sabe si de Perón o de Maduro. En fin, esa actitud realmente es un poco ridícula y que no va a ir a ninguna. Lo importante es el sector socialdemócrata dentro de Podemos. Ese sí que es respetable. Yo eso ya les estaría invitando para que entraran en el PSOE directamente, y nos siguieran acompañados por el resto de organizaciones. Sí, en esta línea sí que se ve muchas actitudes de socialistas que tienen manos en diferentes instituciones, pero de forma viceversa es un poco más complejo. En su ciudad del alma, en Zaragoza, que está gobernando Pedro Santisteve y Zaragoza en común. Eso que está gobernando, digamos que es el alcalde. Bueno, es el alcalde en minoría con muchas complicaciones. ¿Cómo ve este año y pico de gobierno? La verdad es que no lo he seguido mucho, de acuerdo con el principio que te he dicho, de no estorbar y no entrar en el... Pero bueno, está dando que hablar. Lo que me llega, lo que me llega, porque aunque yo no procure no ver las páginas de local de los periódicos, ni escuchar la radio, ni nada, al fin y al cabo los amigos te cuentan, porque no pueden evitarlo. Y lo que me cuentan es que de momento no han hecho más que cosas de tipo simbólico, sin entrar en su valoración. Pero de contenido material, lo que me dicen es que no se ha hecho nada. O sea, ha sido un año sustancialmente perdido en cuanto a temas de contenido. Y los temas simbólicos, por lo tanto, tampoco les han ido demasiado bien, porque lo han perdido entre los tribunales, el del príncipe Felipe, por ejemplo. Es decir, que yo creo que están enredados, y no quiero entrar en más detalles, pero están enredados en el tema de los símbolos, pero no en el problema pasivo de gobernar. Por eso cuando has dicho gobernando, digo, no, no gobernan. Gobernar implica también saber gestionar, saber cómo se gasta el dinero, y en función de qué proyectos y qué prioridades. Y sobre eso dar impresión de que no tienen especial interés. Dentro de este intento de gobernar, ¿qué postura cree que debería tener el Partido Socialista? ¿De apoyo, de enfrentación? Yo lo que creo es que debe ser una actitud conjunta, tanto para el ayuntamiento como para la DGA. No se puede hacer un discurso en un sitio y otro discurso en otro. Si realmente estas personas apoyan a la AMBAN, en fin, realmente, no, no voy coteando todo lo que hace, apoyan realmente, pues lo normal es que nosotros, desde el ayuntamiento, nosotros, de manera instrumental, porque no es exactamente nosotros, pues no lo normal es que hiciéramos lo mismo. Es decir, la DGA y el ayuntamiento se tienen que llevar bien. Y la verdad, y esto aunque parezca presumir, es así, solo en la época de Iglesias Belloc, el ayuntamiento y el DGA se han llevado bien. Lo normal, aunque sean del mismo partido, se tienen piedras a la cabeza en toda la historia de la ciudad de Zaragoza. Bueno, pues yo creo que habría que volver al modelo que establecimos en su momento, es decir, de cooperación real entre las dos instituciones. Una comunidad como Aragón, que tiene la ciudad más de la mitad de la población en Zaragoza, es que es obvio que tiene que entenderse, tiene que llevar a los mismos los acuerdos. Por tanto, reciprocidad y, lógicamente, apoyo. Por hablar un poco de la provincia de Teruel, que es donde estamos, como turolense, me gustaría conocer su opinión de qué posibilidades cree que tiene nuestra provincia de Teruel de cara a futuro. Ya sabemos que, pese a las inversiones enormes que se han hecho, sigue estando muy abandonada en muchos sentidos. Y muchos se preguntan cómo conseguir que este territorio consiga tener voz y desarrollar sus potencialidades. Bueno, yo creo que hay dos niveles en los que, claramente, Teruel es competitivo. Teruel es un conjunto, la provincia es un conjunto, que es el sector de servicios. Por descontado, el turismo. Entre otras cosas, porque, sin ninguna exageración, somos la provincia más bonita de España con diferencia. Tenemos todos los paisajes. Y la gente, cuando los conoce, se queda asombrado. Por ejemplo, la Matarraña no lo conocían los de Zaragoza. No iban nunca, solo iban a la nieve, todo el día para Huesca. Nunca para Teruel. Cuando empiezan a conocer esa comarca, por decir, una de las menos conocidas, se queda asombrado de la belleza y de las posibilidades turísticas que tiene. Pero también servicios en general. El tema del aeropuerto, que determinó en su momento tanto bromas y decir, ¿para qué queremos un aeropuerto? Se ha convertido en una empresa fundamental, que tira maravillosamente bien y que encontró un hueco de mercado que hace falta ingenio y talento para encontrarlo. Y el mundo industrial. Zaragoza, en este caso, yo diría más casi la capital, Zaragoza tiene una excelente traducción industrial y de política de exportación. Yo creo que servicios y política industrial son los dos elementos que deben basar la competitividad de nuestros pueblos. A veces piensas que cuando yo llegué a Valderrobres, por ejemplo, hace 15 años, pues es que no había nadie. Es que prácticamente era un desierto. ¿Qué encontró usted ahí en Valderrobres? Unos precios, unos precios maravillosos. En mi pueblo, que es Valderrobres, me pedía tres veces más que en Valderrobres. Porque mi pueblo siempre ha tenido tradición turística, los valencianos que van a la nieve. Y eso determinó un precio muy alto. Mientras que conseguimos una casa, mi mujer y yo, en Valderrobres, preciosa, que solo llevamos 12 años arreglándola. Una cosa sencilla. Yo creo que no ha quedado más que el exterior y el tejado. Pero el tejado lo tienes que cambiar también para impermeabilizarlo. O sea, nos hemos pasado 12 años trabajando, pero es una casa preciosa. Y además en una comarca especialmente hermosa. Y además que la gente tiene una virtud que yo valoro mucho. Y es que son muy discretos. No se van a... Para que te pida una foto, se lo tienen que pensar. Lo dicen a través del camarero, para que si no le va a molestar. Son gente extraordinariamente educada. Esa es la verdad. Y por lo tanto, vivimos muy bien ahí. Y la hemos arreglado para vivir cuando me jubile. Si es que me jubilo. Porque eso está por eso. Por eso le quería preguntar. Bueno, en primer lugar, cuando echa la vista atrás en todo su recorrido como ministro de Justicia del Interior, como diputado, senador, alcalde. ¿Cuáles son los momentos que cree que han marcado su vida? Como ministro, sin duda, el Código Penal del 95. Que fue el primer Código Penal hecho en democracia. Aunque me lo han toqueteado mucho, empeorándolo, de todas maneras sigue siendo el Código Penal. Y la ley del jurado. Y también la ley de asistencia jurídica gratuita. Son los tres exponentes más importantes. Después, sin duda, la Expo. Porque la Expo no es el año de la Expo. Son los dos años de trabajos intensos de la Expo. Y el vivir como efectivamente se había logrado la transformación de la ciudad. Y el tranvía sería la segunda gran cosa que diría... Tú has dicho una muy importante, el Ebro. El Ebro, pero también el Huero y el Gallego. Eso ha cambiado. El Ebro era un sitio en que tiraba a la gente los electrodomésticos oxidados. Era un espanto. Y eso hoy nadie ni recuerda cómo era. Pero el caso del tranvía es un caso paradigmático de los problemas de gestión. Para conseguir un tranvía hace falta, por lo menos, en torno a los 300 millones de euros. ¿De dónde los van a sacar? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Pues muy sencillo. A ver que un tanto solo tuviera el 25% y el 75% con empresas privadas. Con el tipo de política que hacen, digamos, les va a ser muy complicado. Como no quieren sustancialmente que ninguna empresa quiera meterse en ese proceso. Y si eso no lo logran, no va a abrazar una línea de tranvía. Y por eso digo que el problema de la capacidad de gestión es sustancial. Tienes que saber lo que quieres. Si tú quieres ir a una sociedad mixta, porque no es posible ir a una sociedad pública 100%, porque eso obviamente no hay dinero en ninguna institución, en el ayuntamiento, ni en el gobierno de la comunidad. Tienes que hacer una política que estén seguros los empresarios que invierten en ese tipo de procesos. Y la mejor forma de tranquilizarlos es estar probablemente hablando. No, no, pues hay que municipalizar los servicios, hay que acabar con las grandes concesiones. Muy bien, muy bien. Sigue manteniendo ese discurso que no harás absolutamente nada. Y pasará tu legislatura verdaderamente sin pena ni con pena, no. Con pena. Hemos hablado de momentos que le han marcado en el pasado. Y me decía hace un rato, espero jubilarme, pero no lo sé, ya veré. ¿Cómo voy a ser de aquí a 10 años? La ley ha cambiado y nos dejan estar hasta los 72. Bueno. Tengo 66, fíjate. No sé si estaré vivo, pero si estoy vivo estaré allí, en la audiencia. Y la verdad es que jubilarme, jubilarme del todo, en serio no lo voy a hacer. Soy incapaz de no meterme en líos. Cuando deje de nuevo la judicatura porque me haya jubilado, pues me complicaré la vida en cualquier cosa. A mí los temas sociales en particular me encantan y me gustaría echar una mano a los temas de discapacidad intelectual, por ejemplo. Que tengo muy buenas relaciones con esos colectivos. Meteré en acciones de voluntariado de ONG, que es lo que me falta. Pero lo haré, si Dios quiere, después de jubilarme. Eso sí, como su amigo José Ángel Viel se plantea a escribir unas memorias con anécdotas, sería muy venido. No, sí, además lo hará muy bien. Pero lo que pasa es que yo la parte más noticiable que yo podría contar es justamente la parte de la que yo no puedo hablar. Que es todo lo que viví siendo un ministro de interior. Cuando uno acepta ese cargo, sabe que una persona sería todo lo que ha conocido en el ejercicio de esa función de tanta responsabilidad, pues no debe publicitarse porque perjudica a las instituciones afectadas. Por lo tanto, de lo que tiene especial interés, de lo que la gente tiene especial interés es de lo que no puedo hablar. Y para hablar de la Expo prefiero que lo hagan otros. Y prefiero que espere un poco de tiempo para que haya más perspectiva. La gente evalúe de verdad el esfuerzo que hizo Zaragoza, toda la ciudad, todos los partidos políticos. De nuevo, ¿por qué salió bien? Porque todos, sin excepción, apoyaron a la Expo. Y porque todos los medios de comunicación, sin excepción, apoyaron a la Expo. Por cierto, es gracioso, pero la Expo era más apoyada en Teruel que en Zaragoza. Los porcentajes, es que es interesante, porque es que Zaragoza tiene la ventaja de que es de verdad la capital de Aragón. Y todos los ciudades, y ninguno tiene complejos de que Zaragoza es su capital. Entonces hay porcentajes altísimos. Las cifras exactas me puedo juzgar, pero un 94-95% de los turoneses lo apoyaban. Y en Zaragoza ciudad había 4 o 5 décimas menos. Es decir, fue vivido también por todo Aragón, no solamente por Zaragoza. Las cosas que valen la pena solo se pueden lograr a través de buscar el acuerdo y la participación de la gente. Y los que no lo buscan, fracasan, inexorablemente. Nuestra ciudad triunfó. Le voy a enseñar una pregunta que le ha dejado el anterior invitado. Esa es la última, ¿no? Sí. Es una pregunta muy breve. Es Alfonso Sese. Mi pregunta es, ¿dónde crees que aportas más? ¿En el mundo de la política o en el mundo de la magistratura? En este momento en el mundo de la magistratura, evidentemente. Por eso he vuelto a mi profesión. Yo creo que hago mi papel de audiencial. En este momento lo pasé muy apurado los primeros meses. Pero con que yo fuera el autor del Código Penal, y mis alas de lo penal, lo cierto es que llevaba 20 años... Rengancharse. Y me pasé todo el verano anterior y los seis primeros estudiando como un crío de 20 años. O sea, porque no tenía... Lo cual es otra de las grandes ventajas. Te me ha permitido volver a estudiar. Es de las cosas más creativas que existen, ¿no? Y bueno, en este momento mi papel está en la adjudicatura. Bueno, y en dar consejos. De esos que hacemos ya las personas de una cierta edad, que se dice, o sea, los viejos o algo. Resumiendo. Pero como aportación en valores las dos áreas, ¿no? Por el descontrol, pero la política ya le he dedicado mucho tiempo. Y ahora, sinceramente, creo que me toca la adjudicatura. Bueno, pues nuestro siguiente invitado. Le toca el turno a usted dejarle una pregunta. Invitarle a que venga aquí a nuestro ten-con-ten. Ahí en la cámara. La pregunta, y lo digo en broma, es ¿cuánto tiempo van a tardar los árboles en tapar la fábrica? Así que ya sabes que tenemos. Bueno, que el siguiente invitado es Enrique Bayona. Claro, por eso. De Arcoiris, ¿no? Entonces, a veces, a raíz de esta entrevista, echa un esfuerzo y pone árboles más grandes y que se pueda ir cubriendo la vista de la fábrica. Que da mucho trabajo a mucha gente y eso es muy importante, pero que también es verdad que en términos paisajísticos, pues no es lo mejor para el paraje probablemente más bonito de España. Bueno, veremos qué contesta Enrique Bayona. Muchas gracias. Que ya los puso, diría que ya los puso. Mi tesis que los puso demasiado pequeños. Gracias, Juan Alberto Bello. Por estar aquí. Encantado. Bueno, ya lo han visto. Una persona que ha pasado por todos los ámbitos de la política nacional, regional y local y que, aunque la ha dejado ya hace un año y dice que no quiere hablar de ella, al final pues tiene opiniones en todos los sentidos y con ellas nos quedamos. El próximo invitado ya lo han escuchado, Enrique Bayona, y con él prácticamente ya llegamos a la recta final de nuestro programa de cadena, Ten Content. ¡Gracias! ¡Gracias! Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como sólo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel.